Terminamos semana presidencial recordándoles que pueden descargar nuestra aplicación de noticias para dispositivos móviles Info Presidencia. Está disponible para iPhone y Android. Allí estarán informados las 24 horas del día acerca de los temas del Gobierno Nacional. Gracias por acompañarnos y los dejamos con imágenes de la ceremonia del aniversario de los 200 años de los ingenieros militares que se llevó a cabo en Bogotá. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.